Hace falta una presentación, si con decir un nombre, un apellido, y si se quiere un seudónimo que en realidad es un verdadero nombre, está todo dicho. Roberto Sánchez Sandro. Antes de volver a verte, en este momento, como ya a veces digo en mi show, creo que se está operando una pequeña cirugía plástica del alma. En mí, por supuesto, está ocurriendo en este momento, y creo que también para muchos televidentes que están observando esto, es volver a verte, para mí tener el honor y el placer de que me vuelvas a hacer una entrevista después de tantos años de ausencia en la televisión, cosa que te agradezco muchísimo. Y creo que para todos faltaría nada más que la musiquita. Gracias. Señoras, señores, empezamos un nuevo circular con astros y estrellas que aunque no haya llegado todavía el color a las pantallas de la televisión argentina, van a dar el color de los más importantes nombres del mundo entero. Fuertes y aplausos para el señor Charles Aznavour, para la señora Tita Merelo, para Aníbal Troilo Pichuco, para los chalchaleros, de Brasil, Nelson Net, de Chile, Lucho Gatica, de México, Marco Antonio Muñiz, de Italia, Ornella Banoni. Y atención, que estoy seguro de no equivocarme. Ahora, debuta en sábados circulares el futuro gran astro dentro de muy poco tiempo. Señoras, señores, Sandro y los de Fuego. La gente está reunida y el baile pronto va a empezar. El clima ya se atiquen la orquesta va a alargar. Y cuando brille en el shake el ritmo pronto va a empezar. El baile se sale y el ritmo ya se la recordó. Sí, sí, muy lindo. Qué lindo recuerdo. Pero si nos ponemos a recordar vamos a parecer recordatorios. Es mejor charlar sin recordar cosas que la gente conoce perfectamente bien. Sí, sí, por supuesto. Por ejemplo, ¿cuántas veces cantaste na-na-ra, na-na-na-na-na-ra? ¿No lo has contado? No, no, no. Es imposible. Imposible de medir, de contar, porque ese tema tengo una anécdota fantástica. Estábamos filmando una película que era la primera película que yo hacía como protagonista Quiero llenarme de ti y una noche me agarró bajando los enanos como decimos nosotros, la musa inspiradora me puse a componer hice como tres o cuatro canciones en una noche y me acosté como a las cuatro de la mañana. Obviamente el otro día teníamos que estar a las diez de la mañana creo, no sé en qué locación para filmar y llegué a estar y me agarró el director don Emilio Vieira que le mandó un gran saludo me pegó un levante barba le dije mirá te voy a explicar algo yo estuve componiendo unas cancioncitas así de que no grites porque vos no sabés lo que está pasando o lo que puede pasar. La otra película que también hicimos con la misma empresa el mismo director la primera canción ¿cuál fue? Rosa Rosa tuvo que abrir con eso porque se había constituido un éxito impresionante ¿cuáles fueron las otras tres canciones que compusiste esa noche? Ah, no recuerdo no, no honestamente no no las puedo recordar quizás tendría que agarrar los archivos pero es tipo Raca ¿viste? Guardo y Anoto ¿no? y los originales y todo sí, sí pero de las cuatro la que trascendió fue Rosa Rosa sí, Rosa Rosa vamos a decir así que fue es un poco el himno ya ¿no? El himno de Sandro nosotros hicimos querido Sandro vos tuviste la gentileza de invitarme a tu primer programa y en ese rememoraste a Sandro y los de fuego claro ¿te acordás que cantaste? hay mucha agitación hay mucha agitación la gente se enloquece y empiezan todos a gritar el ritmo va al aumento y todos quieren destrozar realmente el tema el tema de batalla con el cual dimos la prueba de grabación que luego esa prueba de grabación salió a la venta que después tuvimos volver a regrabar para el LP original un tema que yo le le tengo un gran cariño mucho afecto igual te vuelto cuando lo hacemos ahí un poquito rock and roll como que algunas señoras que se acuerdan cuando teníamos 15 y se sacuden hemos cambiado todos yo no uso corbata y él usa corbata ahora uso yo la corbata claro y eso es un poco los tiempos que nos van pasando quiero escribir una canción a tus cabellos luego tu cara en la arena dibujar cuando le surge a Sandro el minuto de inspiración lo siente o no se da cuenta y son 20 años después que se da cuenta que tuvo un momento de inspiración es muy difícil la pregunta del millón es acomodar la respuesta yo siempre digo que uno tarda a lo mejor 30 años para componer en 3 horas lo que vas a cantar en 3 minutos correcto en 3 minutos estás cantando 30 años de tu vida hay que ver qué es lo que viviste en esos 30 años y si fue intenso maravilloso y cómo lo vas a sintetizar en 3 minutos por eso García Márquez decía de que su única ambición era poder escribir un bolero claro tengo la fotocopia de una nota que me causó gracia y digo cómo este monstruo ese claro nunca pudo escribir un bolero dice de que su 100 años de soledad es un vallenato de 400 páginas vamos a aclarar que el vallenato es un ritmo típicamente colombiano y una forma vamos a decir que es una especie de juglar que pasaban por un pueblo se encontraban con una historia y la iban cantando por los otros pueblos entonces dice que es un vallenato de 400 páginas porque claro la canción tenés que ser un poco acróbata del idioma porque tiene que tener una métrica un ritmo una medida una acentuación a la vez conjugar las ideas conjugar los verbos o sea no es tan fácil hacer una buena canción que tampoco se consigue fácilmente yo he dicho cada porquería sabe Dios lo importante es que te dieras vos cuenta que lo eran sí sí porque también tiene eso o sea la cosa creativa hay que hacerlo con pasión y estar entregado decir que estamos acá yo te diría tendría otro término que es mucho más fuerte de cómo sí todo el mundo ya lo sabe y después escuchar en frío entonces lo que hoy te pareció una maravilla que te quedás hasta las 4 de la mañana entre medio del cigarrillo el café el alcohol el piano sufriendo el amor de mi vida y el macho y el macho mata te levantas o la otra dice ¿qué? ¿esto qué? ¿sacate? ¿cómo hice eso? yo eso nos pasa a todos y en todas las profesiones yo tengo un amigo médico que me dice yo sé cuando he operado bien y cuando he operado mal tipo no 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 como te das cuenta y no va a salir exactamente igual el paciente va a salir perfectamente bien pero yo me he dado cuenta que no he operado el cien por cien como tenía que haber operado bueno no sé yo no puedo hablar porque ya se supone se supone de ahí no puede haber mucha inspiración se supone que es una cosa mucho más técnica y mucho más precisa o no porque yo inspiradamente digo mirá qué te parece que es el hígado yo creo que es el del no sé el páncreas y de qué tan fermo es el apéndice bueno pero vamos a operar acá para mí esto es el páncreas yo con un íntimo amigo cirujano tuve una larguísima discusión yo estaba en tu posición y él me decía no una buena operación es una poesía chau